Yo soy Celia Roa y hace seis años que estoy trabajando con la empresa. Acá en Vivero Norte tenemos 2.500.000 plantas madres. Tenemos todo un sistema de producción que los técnicos siguen, digamos que al pie de la letra, para que la producción pueda salir bien. A los productores se les da, aparte de los plantines, se les da otro insumo como fertilizantes, para que puedan sanitar sus plantas, ese tipo de materiales se les da a los productores. Normalmente tenemos visitas de los productores en el vivero, les mostramos un sistema de producción, cómo pueden hacer que puedan crecer sus plantas, cómo pueden trabajar mejor y que le produzcan más. Por ejemplo, cada cuántos centímetros tiene que poner sus plantas, qué tipo de materia orgánica tiene que poner, qué cantidad, cuántos productos fitosanitarios tiene que aplicar a sus plantas, en qué momento puede cosechar, indicarle cuándo es el momento para que pueda cosechar ya su ojo. Me gusta mucho porque se trata de trabajar con productores, es un ingreso para las familias. Por eso me gusta mucho. Pure Circle Stevia. Sweet in so many ways. Sweet in so many ways. Gracias.